He recibido públicamente una propuesta de negociación. Mi renuncia a cambio del regreso de Venezuela a la OEA. He aquí mi respuesta. Yo renunciaré a la Secretaría General de la OEA cuando se realicen elecciones nacionales, libres y transparentes, con observación internacional y sin inhabilitados. Cuando se libere a todos los presos políticos listados por el Foro Penal Venezolano y se amnistía a los exiliados. Cuando se reconozcan los plenos poderes a la Asamblea Nacional. Cuando se habla un canal humanitario de alimentos y medicamentos para los venezolanos más desprotegidos. Y cuando se juzgue a todos los asesinos de cada uno de los manifestantes, así como a su cadena de mando. También cuando haya un Tribunal Supremo de Justicia independiente, un Consejo Nacional Electoral independiente y se detenga el proceso inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente.